El gobernador de Chiapas y el jefe de gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio para la implementación del programa El Médico en tu Casa. El juez federal cerró por prescripción de la acción penal el juicio que se le seguía al subcomandante Marcos y 12 de sus compañeros por diversos ilícitos desde febrero de 1995. Los jaguares negros nacidos en el Somat cumplieron nueve meses de edad, reportan que su desarrollo ha sido satisfactorio y ya aprendieron a cazar para alimentarse de forma normal. En Tapachula, la Organización Internacional para Migrantes puso en marcha el Centro Educativo Externo. Brigadistas en la región Soconusco realizan visitas casa por casa para el control arbario a fin de combatir al mosco transmisor del dengue, chikungunya y chica. En Información Nacional, Aurelio Nuño, titular de la SEP, dio a conocer que habrá una evaluación extraordinaria para maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Que no pudieron presentarse a la prueba. En Cultura, Chiapas es parte de la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Usted ha quedado bien informado. Puede acompañarnos con nuestra programación del Canal 10 o bien visitar nuestras redes sociales. Nos encuentra como 10 Noticias en Twitter, en YouTube o bien en Facebook. Hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!